Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y más, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma, abro mi teléfono y miro que andabas con otro Cómo me siento Te llamo para confirmar, pero tú no quieres contestar Tú me matas Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo Mi amor, estoy destrozado Tenía fe en ti, pero jugaste sin sufrir En verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Tú me dejaste de ser Todo mi amor y mi ser Yo te entregue todo porque Y es que te entregue todo porque Compa Dani Compa Pedro Mi corazón ya no está igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Gasté mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no está No me siento No me siento